Justicia por mi hijo, justicia por mi hijo que no puede ver crecer a su hija y su hija se crece sin su papá. Acá estamos como familia para ponerle el pecho y para que de una vez por todas, mi hermanito ya no va a estar más, pero hubo otros casos en Bahía donde lamentablemente el crimen se hace presente y para que no haya ningún ramiro más y ninguna víctima más, que la justicia actúe como realmente tiene que actuar. Y que se ponga dura de una vez por todas. ¿Consideran que las pruebas son suficientes? Seguramente sí, está todo dado como para que estos criminales paguen con cadena perpetua. Acá estamos, por Ramiro, por nosotros, por su hija, por su esposa, por él, que es el que se tuvo que levantar todos los días y abrir ese negocio, que le tocó la parte más dura. Él era el que trabajaba con su hermano todos los días. Gaby es el único que hasta acá no ha salido. Es el que más guarda y el que más calla, pero está siempre así como está Gaby, como está mamá, como está todo el resto de la familia. La vida de un ser humano no vale tres años, no vale cinco años, no vale veinte. La vida de cada uno de ustedes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la vida de un hermano, de un padre, de una madre de ustedes? Entonces, por favor, que los jueces, no digo la Cámara nuestra que estamos muy confiados con nuestro letrado y nuestro fiscal, que sabemos que estamos plenamente seguros de que esto va a tener el resultado que se merece. Nosotros hace casi dos años atrás no pensábamos vivir esta realidad y hoy nos toca tener que estar acá parados y sufriendo el dolor más grande de haber perdido el ser más amado que teníamos. Entonces, nada, justicia, justicia por mi mamá, justicia por Ariel, justicia por mí, justicia por Gaby, justicia por Luna, por ese ser maravilloso que nos dejó, por mi cuñada y por cada uno de ustedes, por toda la sociedad entera, justicia por todos. Gracias. 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 Gracias.